¿Qué es la relación profunda y entrañable que se da entre el santuario y la alianza de amor? Queridos hermanos, bienvenidos al tercer encuentro del taller del Santuario Hogar. Hoy nos detendremos especialmente en la relación profunda y entrañable que se da entre el santuario y la alianza de amor. Para ello comenzamos con dos preguntas. ¿Qué ha significado para ustedes, para el matrimonio de ustedes, lo que ha sido el sellar la alianza de amor con la Virgen? Luego de eso, vamos a leer juntos la carta que el padre Kentenich envía en abril del año 48 al padre Tick, Es una carta donde lo impulsa a que los matrimonios ya estatianos le hagan un lugar en sus casas a la Virgen. Con esa famosa frase, lleven su imagen a las casas y denle un lugar. Está considerado como el acta de fundación de los santuarios hogar. Es una carta que es bueno darle una vuelta. Luego de haber trabajado la carta del padre Kentenich al padre Tick, nos detenemos en un nuevo paso en lo que significa que trabajamos sobre dos afirmaciones. La primera es, el santuario hogar hunde sus raíces en la alianza de amor. Y la alianza de amor da vida a nuestro santuario hogar. Creo que es importante no separar este binomio, por así decir, que se potencia de uno hacia el otro. Y lo segundo, donde especialmente nos detendremos en este encuentro es, las gracias del santuario nos ayudan para que crezcamos en nuestro amor esponsal y como familia. Y se trata, y eso es el secreto de este encuentro, de poder interpretar las gracias del santuario en clave familiar. Por ejemplo, la primera gracia, que es la gracia del cobijamiento, tendría que ser eso nuestra familia. Un lugar donde yo encuentre cobijo. Es como, por así decir, la tierra madre, el humus, en el cual podemos crecer nosotros como pareja y pueden crecer nuestros hijos. Lo segundo, descubrir la gracia de la transformación como gracia de educación, de activar y de buscar lo mejor, lo más noble y lo más rico que hay en el corazón de nosotros, de nuestros hijos. Por eso, esa gracia hay que verla en clave de taller de educación, ¿no? Toda familia verdadera es un taller de educación. Y la tercera gracia es la gracia del envío apostólico. Si nosotros preparamos y vivimos como familia, es para un lado, para ofrecer familia a otros, y también para preparar a nuestros hijos y a todos aquellos que se nos han confiado para ser una familia. Por eso yo le puse una imagen que es un poco curiosa, pero creo que respeta un poquito lo que les quiero decir de este envío apostólico, diciendo que la gracia del envío apostólico es como un portaaviones, donde llegan los aviones y salen. Creo que con eso... Este encuentro va a ser fundamental como redondeo y como trabajo del mes, el ir buscando ya la imagen de la mater que vamos a poner en el santuario hogar. Si el primer mes nos detuvimos en determinar el lugar donde queremos levantar nuestro santuario hogar, en este segundo mes, qué importante es empezar a ir buscando, o si la tenemos, empezar a llenar profundamente de capital de gracia, oraciones, y de aumentar el anhelo para que la Virgen pronto se instale en nuestro hogar. ¡Gracias!